El registro civil es la manera que tienen las sociedades de llevar un inventario riguroso de los individuos que las habitan. De esta forma, cada individuo que nace recibe un nombre y el registro civil le asigna un número. El arte, aunque mucho menos pragmático, también es un registro que permite conocer un aspecto íntimo de las personas. Es muy conocida la rivalidad entre los artistas y los funcionarios del registro civil. Los funcionarios se jactan de su capacidad de alcanzar a todos los individuos, de que nada se les escapa. Cada vez que se sella un pasaporte o se hace un acta de nacimiento, el registro civil se anota un punto. Los artistas, por su parte, se ríen de lo poco que dice un número sobre una persona. Cada vez que se escribe una canción, se ensaya un verso, se pinta un cuadro o se escribe una novela, los artistas se suman un punto. Mi nombre es Marcelo Tonini, soy cineasta, los invito a ver dos de mis películas que están en la plataforma Select Play. Espero que la disfruten.